¡Ey, Garnuba! ¡Garnuba! ¿Quién? ¡Ey! ¡Garnuba! ¿Dónde estás? ¡Aca! 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 ¿Qué haces ahí, boludo? Garnuba, por favor. Por favor. Pero... Me he atrapado, no sé cómo salir. ¿Pero cómo llegaste ahí? O sea, me quedé mirando mucho tiempo... ...videos, Netflix, esto, lo otro, en el celular, grabando... ...muy estresado y quedé acá adentro, ¿no? Hace tres días que no puedo salir, no puedo subir videos, ni nada. ¿Cómo te saco de acá, carajo? No sé, es que no sé. Por favor, ayúdame. Te lo pongo ahí. Pará, pará. ¡Dale! Dale, 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 dale. Dale. Sí, ya salí, ahora salí de ahí. Todo bien, vale. Bien de bienvenidos. Positivos y positivas, suscríbanse al canal. Quédense en casa. Y bueno... Ahora sí, quedá atrapado en el celular. Bueno, ahora sí vamos a poder ver videos y subir. No sé, chau, chau. Suscríbete a No Hacía Falta, dejá un like si te gustó el video y compartilo con tus amigos. ¡Suscríbete a No Hacía Falta, dejá un like si te gustó el video y compartilo con tus amigos! ¡Suscríbete a No Hacía Falta, dejá un like si te gustó el video y compartilo con tus amigos! ¡Suscríbete a No Hacía Falta, dejá un like si te gustó el video y compartilo con tus amigos! ¡Suscríbete a No Hacía Falta, dejá un like si te gustó el video y compartilo con tus amigos! ¡Suscríbete a No Hacía Falta, dejá un like si te gustó el video y compartilo con tus amigos! ¡Suscríbete a No Hacía Falta, dejá un like si te gustó el video y compartilo con tus amigos! ¡Gracias!